Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, más provechosa profesionalmente esta fase de cambios debido a la era post-COVID. Ojalá sea post. ¿Y por qué digo provechosa profesionalmente? Sí, porque donde hay cambios hay oportunidades. Sí, es cierto que estamos inmersos en una crisis, pero puede haber oportunidades importantes si tienes que considerarlas. Una de las grandes oportunidades es, por ejemplo, la de revisar todo lo que es la parte de identidad corporativa de tu empresa. Sí, porque hay que recoser toda tu identidad corporativa. Sobre todo si has utilizado ERTEs, mecanismos de regulación de empleo, y la vuelta va a suponer hacer que tu barco navegue entre esas dos mareas, las de los que estuvieron trabajando todo el tiempo y de las que se van a incorporar ahora. Y que van a tener necesidades muy distintas, van a estar en estado de ánimo muy distintos, van a estar con un estado nervioso y emocional bastante distinto y tienes que considerarlo. Al igual que tienes que considerar posiblemente que tu marca, tu empresa, necesita una revisión, sus principios, sus valores, y aprovechar incluso esta era post-COVID para incorporar valores más actuales, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacerlo? Aquí te sugiero aprovechar la doble coyuntura, por así decirlo, ¿no? Una era con unos valores nuevos, que es bueno que incorpores a tu empresa, y por el otro, la necesidad de volver a hacer equipo con esas dos mareas, con esos dos colectivos de personas, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes hacer? Yo te sugiero una medida que puedes tener, que es la de crear grupos, grupos de, podemos llamarlas dinámicas de grupo, básicamente, grupos de reactivación. Grupo de reactivación, ¿qué significa? Es decir, grupos de personas que vuelven a encontrarse, bien sea por departamento o por proceso, vuelven a encontrarse, tienes que volver a trabajar, van a velocidades distintas, tienen expectativas distintas, y es bueno que empiecen a, digamos, a ponerse, reconocerse uno con otros, ¿no? Y aprovechar esa coyuntura para revisar tu imagen corporativa, y posiblemente trabajar el tema de los valores. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues hacer que esas personas trabajen sobre algún proyecto conjunto, como puede ser, precisamente, un proyecto de identidad corporativa. Eso les va a ayudar a ellos volverse a reunir alrededor de una idea, de un proyecto, y sentirse parte de algo, va a permitir que aquellas personas que se reincorporan puedan hacerlo de una manera mucho más suave, mucho más sostenible, humana, y, por el otro lado, también aprovechar, precisamente, para generar una nueva imagen, una nueva imagen de la que todos sean partícipe, y aprovechar también ese orgullo que puede suponer para mucho el hecho de que la empresa ha superado esta fase, o que se va a enfrentar esta nueva fase, con ganas, con energía, pese a la crisis. Lo que no puede ser es que, además, si tu empresa está siendo afectada por la crisis, entres en la dinámica, como pasó en la crisis anterior, de, bueno, hay que estamos en crisis, hay que estamos en crisis, y todo se justifica con que estamos en crisis. Y, al final, lo que vas a hacer es mermar la productividad de la gente, mermar el ánimo de la gente, hacer que la gente se convierta en autolimitante con sus propias creencias y no aspire a más, no sea ambiciosa. Y, precisamente, tu empresa lo que necesita para salir de una situación como la actual es ser ambiciosa. La mejor manera para demostrar esa ambición es crear algo nuevo, ¿no? Pues aprovecha, entonces, aprovecha esa ola, ¿no?, esa corriente que te da el hecho de que la empresa ha superado una fase para decir, bueno, lo bueno que habéis, lo bien que lo habéis hecho, habéis hecho determinadas cosas, y qué valores han demostrado las personas que pertenecen a la empresa en esta fase. ¿Qué esto te va a llevar a tener que revisar tu política de marketing, tu cartelería, etcétera? ¿Por qué no? Pero es que, posiblemente, también tus clientes lo esperan y lo van a aceptar de una mejor manera. Y, por supuesto, a nivel de prevención de riesgos psicosociales, pues das en el clavo, porque vas a permitir que la gente vuelva a colaborar reuniéndose alrededor de una idea, que es la principal estrategia para hacer equipo y que la gente sienta la camiseta. En otros vídeos te he hablado de otras medidas, como los grupos de debate para compartir experiencias, que también puedes integrar, o los grupos de prevención de la conflictividad. En fin, son cosas muy distintas. Yo te estoy hablando, digamos, en cada vídeo, de una acción distinta, pero, bueno, siempre la puedes articular y mezclar entre sí. Lo bueno, que te proveas de profesionales, bien sea alguna persona de tu propio departamento de recursos humanos, o contar con profesionales externos que tengan experiencia en manejar equipos. Aquí no es una labor de consultoría la que se pide, sino una labor de facilitar a la gente que logre por sí misma algo. Y simplemente funcionar de árbitro y de dinamizador, es decir, de dar palabra, facilitar la intervención, el compartir, la construcción de ideas, y colar también en ese tipo de grupos determinadas dinámicas que permitan a la gente, bueno, sentirse parte de algo. Claramente, bueno, para esto hay profesionales y, bueno, en todo caso, si tienes duda al respecto, siempre me puedes contactar y trataré de ayudarte en los comentarios de abajo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esta idea sería buena en tu empresa? ¿Crees que podría llevar algo a buen puerto? ¿Cómo empleado la aceptaría? ¿Aceptarías participar a esto? Sí, porque posiblemente sea algo que no debería de ser voluntario, no es algo que nombras a unas personas, es algo de la que debería formar parte todo el mundo y sería una gran oportunidad para generar nuevamente un espíritu de familia. Es la gran oportunidad. Fíjate que a veces en las empresas se vive de una manera tan artificiosa la intervención psicosocial, la intervención para hacer equipos, porque hay gente que no quiere, hay gente que quiere hablar, hay gente que no quiere participar, hay gente que se siente un poquito puesta en evidencia, porque sabe o intuye que esto ha sucedido porque sucedieron anteriormente otras situaciones, otros conflictos de que fue causa, en fin, siempre hay situaciones que hacen muy artificioso ese tipo de intervención en las empresas, pero hoy en día tienes la oportunidad porque el contexto te pone, digamos, delante, la posibilidad de hacerlo, te da un magnífico pretexto para poner en práctica este tipo de actividades. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Como profesional aceptarías? ¿Aceptarías como mando responsable o gerente propietario de una empresa? ¿Invertirías en ello? En fin, espero que en los comentarios de abajo me indiques tu opinión. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas porque van a seguir más vídeos que te van a dar ideas sobre qué hacer para esta nueva normalidad post-COVID. Ojalá sea post-crucemos los dedos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!